La Asociación Achiras de Corazón, que me honro en representar como justo premio al esfuerzo realizado por los niños durante el año lectivo que termina, ha considerado realizar las primeras jornadas deportivas vacacionales en las disciplinas de fútbol, básquet, entre las edades de 7 a los 14 años. Achiras de Corazón, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, es una institución conformada por coterráneos que por diversas razones migraron a ese país que, sin embargo, no olvidan su tierra natal y constantemente están preocupados en el cumplimiento de muchas actividades para colaborar con Jiro y particularmente con la niñez. Siendo así, no se excluye la práctica deportiva como MED para lograr la formación integral de los niños. Si el conocimiento es el alimento del alma, el deporte es el alimento del cuerpo. No puedo ocultar la satisfacción que me produce el hecho de poder inaugurar estas primeras jornadas deportivas denominadas Achiras de Corazón, que más allá de promover la práctica deportiva como un complemento en la formación integral del niño, estos tienen una connotación especial, elevar nuestra voz de rechazo a ese mal destructor de juventudes que es la droga. Pero son ustedes queridos niños, son ustedes queridos padres de familia, que deben rechazarla, como bien dice algunos de nuestros deslogan, el deporte es vida, la droga es destrucción. En estas jornadas deportivas que hoy iniciamos, le ponemos el sello de superación y esfuerzo, que no forme solo mentes brillantes, sino también que forme el cuerpo y el espíritu de todos los niños y niñas deportistas de este bello Jiro. Felicitaciones a los organizadores, felicitaciones a los auspiciantes, que tenemos un número de 20 auspiciantes, que gracias a ello también ha sido posible elaborar estas camisetas que están mostrando el día de hoy. Quiero también recordarles que en estas jornadas vacacionales vamos a sacar un preselectivo, los mismos que van a jugar con las selecciones inferiores del Deportivo Cuenca. Tenemos 220 niños inscritos y todos los niños van a tener su camiseta. Así como los balones han sido confeccionados, mandados a hacer con esfuerzo de cada uno de los señores de Chiras del Corazón de Nueva York. Decirle no a las drogas, porque es un mal que estás echando en todo el mundo, no es solamente aquí en nuestro país, en todo el mundo.